Nuestro enlace ahora es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui. Nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje. Desde el Vaticano. Valentina, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Pues interesado en conocer varias cosas que han pasado en el Vaticano. La visita de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez al Papa Francisco. Ellas han publicado esta reunión. Sin embargo, del Vaticano no se sabe mucho, Valentina. Cuéntanos. No se sabe absolutamente nada porque se trató de dos audiencias absolutamente privadas. Yo creo, Emanuel, poder decir que con estas dos audiencias a dos candidatas presidenciales, pues hay un antes y un después en el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, de alguna manera, ya lo habíamos visto en muchísimas ocasiones, es un hombre absolutamente libre, que tiene una doble agenda, como lo hemos platicado alguna vez, una agenda pública hasta aproximadamente la una de la tarde, conocida por los órganos oficiales del Vaticano, por la sala de prensa, que es la que se da a conocer. Y luego, a partir de las dos y media, tres de la tarde, él tiene una agenda absolutamente privada. Él la maneja, él escribe las citas con su caligrafía así minúscula, él toma las citas, hace las llamadas, y de esas audiencias, de esos encuentros, no sabe absolutamente nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, aquí en el Vaticano nadie, nadie sabía de estas dos audiencias. No lo sabía la Secretaría de Estado, no lo sabía la Prefectura de la Casa Pontificia, que es la que coordina todas las audiencias del Papa en Italia, en Roma, en el Vaticano y en Italia. No lo sabía la Embajada de México ante el Vaticano y no lo sabía, obviamente, la Nunciatura en México, es decir, la representación del Papa en México. ¿Por qué? Porque es que el Papa Francisco no se lo dijo a nadie. Esas dos audiencias, así como lo han declarado las dos candidatas, fueron tramitadas a través de amigos personales del Papa, que de alguna manera eran también amigos de las candidatas, sobre todo en el caso de Claudia, porque pues ella misma dio los nombres de los dos hermanos Sullivan, Héctor y Mauricio. Mauricio es el presidente de la Federación Mundial de Fútbol, del Consejo Mundial de Fútbol. Héctor ha sido el representante de México en una fundación papal argentina que se llama Escolas Ocurrentes. Él representaba a México, ya no representa, pero a partir de ahí conoció al Papa Francisco, estableció una buena relación, lo ve aproximadamente cada tres meses, es un hombre filántropo y participa en varias obras de beneficencia, por ejemplo, a favor de los niños huérfanos de Ucrania, obras que son de gran interés para el Papa Francisco. Entonces, estas audiencias fueron tramitadas así. Y la prueba, Emanuel, es las fotos que vimos, sobre todo en el caso de Claudia. ¿Qué es lo que vimos? La candidata estuvo al lado de la habitación personal del Papa, es decir, en su pequeño estudio que tiene en el segundo piso de la residencia de Santa Marta. Y vimos a un Papa sin solideo y sin faja, y su andadera en un lado. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de una audiencia absolutamente íntima, sin ningún tipo de protocolo. ¿Por qué? Porque ahí estaban tres amigos, los dos hermanos Sulaimán y el llamado orfebre del Papa, que resulta que también ahora colabora con los hermanos Sulaimán. Él les ha hecho muchas prendas, digamos, para los diferentes torneos. Y en este caso realizó una rosa de plata que Claudia Sheymour le llevó al Papa para que la bendijera, porque ella la quiere entregar en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Entonces, finalmente era un encuentro de amigos. En el caso de Xochitl, fue recibida también en la residencia de Santa Marta, pero en los salones de abajo. Es decir, ligeramente más formal, porque es un salón donde está la Virgen de Satanudos, que es una de las vírgenes por las que el Papa Francisco siente más devoción. Y bueno, de todas formas, era una audiencia absolutamente privada, también en la Casa del Papa. Y por qué en la Casa del Papa y no en el Palacio Apostólico? Porque obviamente, si hubieran ido al Palacio Apostólico, tendrían que haber pasado por varios filtros. Y esos filtros no estaban, no tenían conocimiento de esas audiencias. Entonces, yo creo que es muy interesante todo esto para entender cómo se maneja el Papa Francisco. Es decir, amigos le pidieron, le dijeron, bueno, pues hay dos candidatas que les interesaría conocerte y el Papa está abierto absolutamente. Y obviamente, su decisión era recibir a las dos. Las dos, por diferentes canales, en diferentes momentos, pidieron esa audiencia, manifestaron su interés en ver al Papa. Y obviamente él dijo las dos porque hay que mantener el equilibrio, la equidistancia. Obviamente, no habría podido recibir a una sin recibir a la otra. La única condición que les puso el Papa fue no se dan a conocer ni lo que pasó, ni las fotografías, hasta que se acabe el segundo encuentro. Y de hecho, el jueves, el segundo encuentro era con Claudia Sheinbaum, finalizó poco después de las cuatro de la tarde, a las cuatro y media, empezó, creo que la primera fue Xochitl, en dar a conocer algunas fotografías y su versión de lo que había sucedido en las audiencias. El Vaticano, que al principio, pues yo hablaba con el Vaticano, ellos me decían, nosotros no sabemos absolutamente nada. Entonces, era de descartar, aunque al principio se medio manejó, que quizás el Papa quisiera hacer un pequeño comunicado explicando el contexto de estas dos audiencias privadas, pero finalmente no hubo ningún comunicado, porque las audiencias eran privadas, en primer lugar. Y segundo, pues los órganos oficiales del Vaticano no tenían ningún conocimiento de ellos. Se fueron enterando por las redes, digamos, o porque yo preguntaba, otras personas preguntaban, pero ellos no sabían nada. Entonces, yo creo que todo esto, pues refleja la forma de ser del Papa Francisco y que tan importante para él es la amistad y los lazos de amistad y también su deseo de escuchar, de escuchar, de comprender, de conocer. Y yo creo que también es una muestra de distinción hacia México. ¿Por qué? Porque es que los papas nunca reciben a candidatos antes de una elección. Ningún tipo de candidato, y por lo general los papas no viajan a un país si va a haber elecciones, justamente para mantener la equidistancia política. Entonces, aquí como que se rompieron todas las reglas, vamos a decir así, la praxis habitual del Vaticano, pero pues eso habla de la libertad del Papa Francisco y de su propia forma de hacer las cosas. Ahora, Valentina, en el caso de Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, no fue invitado. Yo platiqué con él telefónicamente, le cuestionaba al respecto, no nos quedó claro si hubo invitación o no para ir al Vaticano. él lo que argumenta es que en estos momentos estaba en una estrategia distinta, que no estaba viajando al extranjero, fue lo que argumentó. Pero no nos dijo tajantemente si lo excluyeron de estas reuniones. ¿Qué sabes tú? De lo que yo sé, no fueron invitadas. Ellas, las dos candidatas, pidieron a través de canales diferentes y amigos del Papa, por lo menos en el caso de Claudia, hasta donde yo creo que Xochitl no dijo, dijo un amigo que había tramitado, digamos, esa petición, pero fueron ellas las que solicitaron ir a ver al Papa, no fue el Papa que las invitó al Vaticano. Y en el caso del tercer candidato, si él no pidió esa audiencia, pues no lo iban a invitar, digamos. No es que ellas fueron, no fue una iniciativa del Papa, fue iniciativa desde México de amigos del Papa, que a petición de las dos candidatas, pues solicitaron una audiencia con el Papa. En el caso del tercer candidato, si él no solicitó esa audiencia, pues, digamos, el Papa no invita. Siempre son los... Es decir, se le pide al Papa, no es que el Papa invite. Ahora, Valentina, importante también, porque sabemos que en el Vaticano todo es protocolo, ¿no? Por lo menos siguen mucho los protocolos. ¿Cómo tomaron esta reunión de las candidatas presidenciales con Francisco? Como bien decías, ningún Papa se reúne con candidatos previo al tema del proceso electoral por todo lo que pudiera derivarse de ello. Como entenderás, el Vaticano no, digamos, no se pronunció oficialmente ni no oficialmente sobre este tema. Es evidente que hubo, te puedo decir, hubo consternación. Hubo sorpresa, porque pues personas que, muy cercanas al Papa, pero a nivel institucional, pues desconocían completamente estas dos audiencias. Es decir, a mí me tocó decir, bueno, a mí me consta que estuvo ya Xochitl y que va a venir Claudia y me decían, no, no, es que no, no puede ser, no es posible, porque un Papa no ve a candidatos, en este caso, candidatas. Entonces, yo creo que hubo mucha sorpresa, cierta consternación, y obviamente nadie le va a reclamar al Papa no haber seguido los canales del protocolo, los canales institucionales, pero digamos que el mismo embajador ante la Santa, de México, ante la Santa Sede, Alberto Barranco, él me repitió varias veces, yo no sé absolutamente nada, nadie le informó, e igual anunció tú en México. Entonces, yo creo que sí hay cierta sorpresa y bueno, obviamente no van a decirle al Papa, pues no se hace de esta manera y no puede usted hacerlo de esta manera, porque nunca se ha hecho de esta manera, pero yo creo que nos queda bastante claro que el Papa Francisco es un hombre, él mismo lo ha dicho varias veces, es un hombre que tiene una percepción de su libertad y si él considera que algo está bien, está dispuesto a no utilizar los canales oficiales institucionales y hacerlo de otra manera. Pero obviamente hubo muchas... Te platicaron distintas personas, ¿no gustó? ¿Es la percepción que tengo? Pues, ¿qué quieres que te diga la verdad? Pues sí, en el sentido de que no se utilizaron los canales institucionales y no responde a la praxis del Vaticano. La praxis era que un Papa no recibe, no se recibe a candidatos y no se va a un país en vista de una campaña. Siempre fue así. Entonces, justamente para evitar instrumentalizaciones, etcétera, de tipo político, se evita que no se quiere que un Papa quede inmiscuido en este tipo de manipulación política. Aquí, como fueron dos, obviamente, el Papa dijo, bueno, son dos candidatas, dos me han pedido verme, dos voy a ver. Pero claro, lo hizo absolutamente fuera de todos los canales institucionales. de hecho, platicábamos tú y yo, yo te decía, Valentina, yo tengo la confirmación que van, y tú me decías, pero es que nadie lo confirma, al contrario, todo mundo dice que no hay absolutamente nada. Y ya ves que, yo te decía, pero sí, es que sí, es un hecho que van, y bueno, al final se dio, y bueno, ya sabemos cómo se generaron estos encuentros. pues fue algo verdaderamente, pues, diferente, cero habitual para lo que ocurre generalmente en el Vaticano, Valentina. Había visto algo así, obviamente, pues, es la primera vez, y bueno, tú me decías eso, y yo te decía, mira, todas mis puentes en el Vaticano dicen que no saben nada. Tú, uno puede siempre creer que te mientan, en el sentido que no lo pueden decir, que está cubierto por secreto, etcétera, pero es que la verdad, no lo sabían, y cuando me lo confirmaron, claro, me lo confirmaban tú, me lo confirmaban en Televisa, me confirmaban fuentes desde México, yo me fui enterando de que todo era cierto, porque si hubiese tenido que quedarme con lo de mis fuentes habituales del Vaticano, yo habría dicho, no, no, no vienen, no han venido, no está contemplado, porque esa era la versión, pero no por versión, porque era lo que sabían, es decir, no sabían absolutamente nada. Sí, sí, de hecho, yo sabía, ya tomó el avión, va a llegar a Roma, tal, ¿no? en qué línea aérea y todo, pero bueno, finalmente, tenemos estos detalles, y esto que nos platiquas, nos ayuda a entender el contexto de estas reuniones. Son las ocho de la mañana, con seis minutos. Valentina, cuéntanos también de este retiro espiritual en el que está el Papa Francisco. Sí, bueno, hoy, bueno, llevamos unos días después de la intensa semana pasada, unos días tranquilos en el Vaticano, en el sentido de que tanto el Papa como la Curia están en ejercicios espirituales, el Papa empezó el domingo después del ángelus y acaba mañana, así que el domingo sí, bueno, el sábado va a tener actividades y el domingo, como siempre, se va a asomar para dar el rezo del ángelus. Ha habido meditaciones de cuaresma, hoy se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, de alguna manera la institución del papado, porque bueno, es el poder que Cristo le da a Pedro para que sea su sucesor, de alguna manera, en la tierra. Y entonces ha estado sumamente tranquilo, por lo general, para que tengas otra idea de cómo el Papa Francisco es diferente, siempre las meditaciones y lo que era el retiro espiritual de cuaresma, toda la Curia lo hacía junto con el Papa, escuchaban las meditaciones. Hubo un momento en el que se iban fuera de Roma, todos juntos, cerca a una hora de Roma, se reunían en un colegio religioso, y el Papa y la Curia estaban ahí, escuchaban al predicador de la Casa Pontificia, las diferentes meditaciones. Y ya me parece que son dos o tres años, hubo también por lo del COVID que se fue perdiendo, pero finalmente el Papa ha dicho, yo hago mi retiro espiritual por mi cuenta, y a la gente de la Curia les dijo, pues cada quien lo haga como quiera, como quiera. Entonces se ha perdido también estos ejercicios espirituales del Papa con la Curia todos juntos. Es otra forma también diferente que marca, pues como el Papa Francisco, pues maneja todo a su propio, con su propio estilo. Así que el Papa los hizo en Santa Marta, se quedó, no hubo audiencias, no hubo ningún tipo de actividad, reanudará el sábado, y la Curia pues igual. Pero cada quien lo ha hecho como, a su manera, digamos. No hubo nada de forma conjunta, como estábamos acostumbrados, en los años, sobre todo con otros pontífices. Valentina, agradezco mucho tu reporte. Te saludo. Igualmente. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.